Se les pide una máxima atención, por favor, silencio. Y dice que lo que trata de hacer es fundir el metal. Dice que siente que está comenzando. Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro. Dice que el metal se está fundiendo. Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. No hay calor, dice que se va a romper. El metal está siendo meltado. Y touch it, no hay calor. Dice que no hay calor.